Damos gracias al Señor, amén, porque nos permite estar delante de su presencia, adorando y bendiciendo su santo nombre, amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque nos permite conectarnos, nos permite compartir de su palabra y también buscar su rostro, amén, por medio de su palabra, por medio de la alabanza. Ahí donde usted está, adore, cante, mi amado hermano, porque Él se agrada cuando sus hijos le adoran, amén. Vamos a leer un texto para empezar a cantar, mis amados hermanos, está en Proverbios 3, y dice en el nombre de Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, amén. Gloria a Dios. Atesoremos esa palabra, mis amados hermanos, en nuestro corazón, y vivamos día a día conforme a su voluntad, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar para la gloria y honra de su nombre, todo lo hacemos para glorificar y santificar su nombre, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar el primer canto que dice, sin ti o Dios no sé qué hacer, amén. Gloria a Dios. Sin ti o Dios no sé qué hacer, sin ti a dónde iré, porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Sin ti o Dios no sé qué hacer, sin ti a dónde iré, porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer, te necesito Dios, te necesito junto a mí. Sin ti no sé qué hacer, sin ti no sé qué hacer, te necesito junto a mí, aleluya. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí, él es mi paz, él es mi paz. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, en el nombre de Jesús. Hoy me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor, es alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. No por gloria está aquí, su gloria está aquí. No por gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. No por gloria está aquí, su gloria está aquí. Solo a ti, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aquí está aquí, su gloria 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 está aquí. soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebranzar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quezar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Señor es bendito. Vamos a orar, hermanos, que nuestro Señor Jesús conceda los deseos de sus corazones y supla sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a aclamar y pedirle a nuestro Señor por las necesidades, hermanos. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Quizás no están aquí los hermanos, quizás no han dicho su necesidad, pero el Señor conoce los corazones. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria. Señor Jesús, tú que ha sido bueno con nosotros siempre, Padre bendito. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. Primeramente, Padre, venimos a pedirte perdón, Padre. Si te hemos fallado de alguna de otra manera, Padre celestial, perdónanos, amado Cristo. Perdónanos, Padre celestial. Perdónanos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ayúdanos a ser mejores cada día, Padre, para tu obra, Padre celestial. Ayúdanos a ser mejores, Señor, para dar testimonio de ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú sabes y conoces nuestros pecados. Cada uno de nosotros también conoce su pecado, Padre. Lo ponemos delante de ti, Padre celestial, para que tú nos ayudes, Señor, a no seguir fallándote, Padre celestial. A que no sigamos cometiendo el mismo error una y otra y otra vez, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, pedimos por aquellos, Señor, que hoy tienen necesidad, Señor, de salud, Padre bendito, que quizás la enfermedad esté acechando, Padre bendito. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, echamos fuera toda enfermedad, Padre bendito, que en el nombre de Jesús clamamos al cielo, porque derrame sobre estas personas. Salud, paz, gozo, Padre bendito. Llena, Padre celestial a tu pueblo de tu santo espíritu, Padre celestial. Señor Jesús, quizás alguien está padeciendo en su economía, Padre bendito, no está ojo no ha juntado para su renta, para sus viles, Padre. Señor Jesús, tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre bendito. Tú eres el que mueve, Padre celestial, todo Padre de la gloria. Ayuda a mis hermanos, Padre celestial y a mi Padre bendito, a suplir nuestras necesidades, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre, Padre celestial. Bendice, Señor, aquellos que están necesitados de ti y que no han encontrado a un Señor. Envía, Padre celestial, aquellos siervos tuyos, Padre, hablarles de la palabra de Dios a esas almas que tienen sed de ti y no han escuchado tu palabra, Señor. Envíanos, Padre bendito, hablar de tu palabra, Señor, a todos aquellos, Señor, que tienen necesidad de ti, Padre celestial. Gracias, amado Cristo Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Señor, te pido por la vida de mi hermano Antonio, Padre celestial, por su sanidad, Padre bendito. Sánalo, Señor, cualquiera que sea su enfermedad, Padre. Pon tu mano poderosa sobre su vida, Padre celestial. A él y a toda su familia, Padre, sánalos de cualquier enfermedad, Padre bendito. En el nombre de Jesús. También te pedimos por Samuel y su familia, Padre, para que también tú pongas, Señor Jesús, tu mano de sanidad, Padre celestial, sobre esa vida, Padre celestial. Por Michael Guzmán, Padre celestial. También te pedimos que pongas tu mano de poder, de sanidad, Señor, de liberación, Padre celestial. Haz libre a todos estos hermanos, de todas circunstancias, sea enfermedad, sea dolor, sea problema económico, problema familiar, cualquiera que sea su necesidad. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo lo que Dios no ha destinado para cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te pido por mi hermanito Juan de Siderio, Padre bendito. Ten misericordia de él, Padre celestial. Bendícelo, Padre. Guárdalo, Padre, donde quiera que esté. Gracias, Señor Jesús. Señor, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano Andrés. Padre, guárdalo, cúbrelo con tu sangre poderosa. A su familia, a sus hijos, Padre celestial. Bendice ese hogar, Padre bendito. Ese ministerio que tú le has entregado en sus manos, Padre celestial. Fortalece lo, Padre celestial. Sigue le dando esa sabiduría, esa paciencia, Padre bendito, para servirte, Padre celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre celestial, por los diferentes ministerios de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú guiando, Padre, a los jóvenes, a los ministros de alabanza, a todos aquellos, Señor, que tienen a su cargo, Señor, y son líderes. Bendice a todos esos líderes, Padre. Ilumina a los Padre celestial. Dale sabiduría para manejar estos grupos, Padre de la gloria. Sabemos que no es fácil, Padre, y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser buenos siervos tuyos, obedientes a nuestros líderes, Padre, por el amor a Cristo Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Principalmente te pedimos por nuestro pastor, Jorge García, que anda, Señor, en campaña, Padre celestial. Estuvo en campaña, Padre bendito, Señor. Guárdalo, Señor. Tráelo con bien de nuevo a su hogar, Padre celestial. Tráelo con bien de nuevo a esta que su iglesia, Padre. Clamamos, Señor, que guardes a nuestro pastor. Lo cuides, Padre. Cuida su entrada, cuida su salida, la de él y de su esposa, Padre bendito. Y que a donde quiera que vayan, sean de bendición, Padre. Sabemos, Señor, que tú usas a tu hijo, a tu siervo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te pido también, Padre, por la vida de mi esposa, Padre celestial, por su salud, Padre. Pon tu mano de poder sobre la vida de ella, pero sobre todo, Señor Jesús, concede el deseo de su corazón. Ella está fervientemente buscando de tu presencia, Padre. Concede el deseo de su corazón, Padre bendito. A ella y a mis hijas, Padre, hermana Jessy, Padre celestial, en el nombre poderoso del que vive y reina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios. Dice amén y amén.